los saludos y mira así donde crece el hongo sin éste mire central abajo de las cestas bosca 1 si aquí 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 vamos a quedar ahí mismo Abajo la lama Aquí hay más Aquí hay más hongo Este lo voy a dejar si alguien también anda piscando para que agarre ese poquito, porque yo ya llené mi bote Si no lo llevo, que hay más Sí, ya llené mi bote, está bonito el hongo, mira, está limpio Y aquí sudando, mira Trabajar todo El rato, lo bueno es que no está viviendo Está clarito Ya son a las 12 del día Pues ok, les dejo porque ya me voy A ver cuánto voy a agarrar en este día Y al rato les voy a enseñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!